Cuando la persona que amas la abraza si tiembla, se acelera la respiración, tiene labios ardientes, ojos cristalinos y brillosos. Rápido, hazle un caldo, porque tiene gripe. Mi ex va en su tercera relación, y yo todavía no termino de pagar el perfume que le regalé. Buenas tardes, señor. Somos testigos de Jehová, y nos permite hablarles de la palabra. ¡Ah, disculpe, señor! ¡Que Dios lo bendiga! ¡A usted también! Los cuatro sueños de los hombres son Tener las amantes que tu mujer piensa que tienes Tener el dinero que tus hijos piensan que tienes Ser tan guapo como tu mamá te ve Ser tan bueno en la cama como tú piensas que eres Es triste amar sin ser amado Pero es más triste que ese cierre word y no haber guardado Patrón, para decirle que quiero casarme con su hija ¿Tú te quieres casar con mi hija? ¡Qué situación tan peculiar! Para eso mismo, patrón, me quiero casar con su hija ¿Cuántas veces te caigas? Ahí estaré para recibirte Buenos días, vecino Arregle su cama O me compra pastillas para dormir Señor formazútico ¿Hay pastillas para el cansancio? Bueno, en estos momentos están agotadas Cuando una mujer ya no te quiere Te dice Necesito espacio Bueno, entonces a mí ni el celular me quiere Porque me dijo lo mismo ¿Alguien me puede decir qué enfermedad es? ¿Que la persona te bloquea y después te desbloquea? Chistes malos Estaba un señor en un orinal Y le pregunta al de al lado Disculpe, ¿a usted le hizo la circuncisión? ¿El doctor Smith? Sí, 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 ¿cómo sabe? Quítese de aquí que me está orinando los pies Oye, ¿por qué estás enojado? Acabo de encontrar a mi mujer con otro hombre Dice que es un antojo Por el embarazo Bajo la circuncisión